Hola que tal amigos, les saluda San Miguel Urrio y no te pierdas este adelanto exclusivo de mi presentación en Acceso Total El sencillo es lo que das que cuenta, es un tema que me fascinó originalmente yo lo escuché en inglés de un gran compositor, el señor Finscale y me encantó el tema, tenía un mensaje muy bonito, muy especial, muy directo muy necesitado hoy en día, en el mundo que vivimos yo creo que necesitamos más mensajes de paz y bueno es un tema que le canta al amor, a la paz y a que lo que uno da es lo que cuenta no es tanto la cantidad sino la calidad como ser humano